Protesta de migrantes en Ciudad Juárez durante la visita de Andrés Manuel López Obrador. El presidente de México viajó el jueves a la localidad fronteriza con Estados Unidos tras el incendio desatado en un centro de detención para indocumentados en el que murieron 39 personas. López Obrador mantuvo reuniones en un colegio de Juárez, vecina de El Paso, Texas. Medio centenar de personas se manifestaron frente al edificio para denunciar que están siendo criminalizados por intentar buscar un mejor futuro en Estados Unidos. Paralelamente, el gobierno mexicano confirmó la captura del migrante señalado de provocar el incendio pero no precisó su nacionalidad. Medios locales aseguran que se trata de un ciudadano venezolano. Hasta ahora, la Fiscalía General había anunciado el arresto de cinco de los presuntos responsables, entre ellos funcionarios del Instituto Nacional de Migración y vigilantes privados. El gobierno también señaló que la estación migratoria fue clausurada. Más temprano, el presidente López Obrador había pedido a Estados Unidos destinar más recursos para prevenir la migración irregular en la región. Entonces, lo que le hemos pedido al gobierno de Estados Unidos es, si nosotros estamos destinando 100 millones de dólares, pónganle ustedes, ayuden. Y no lo han hecho, ni con el presidente Trump logramos este propósito, ni ahora con el presidente Biden. El mandatario reconoció que un programa de visas temporales adoptado por su homólogo estadounidense Joe Biden ha ayudado a disminuir el flujo migratorio considerablemente. Yo celebro que ya.